MISIÓN HACIA LOS POBRES, EMARGINADOS Y ABANDONADOS Como la vida de San Eugenio de Macenod, fue siempre tener celo para consagrarse al servicio de los pobres, emarginados, abandonados y por los jóvenes. Así comenzó en las cárceles y su primer aprendizaje fue reunir a su alrededor jóvenes que instruyó. Te pedimos por su intercesión que de igual forma nos ayudes a responder a las necesidades de los pobres en sus múltiples facetas y a ser felices inculcando en sus almas amor y honor por la fe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.